Hola, soy Freddy. Hoy les voy a explicar cómo es que esperábamos que resolvieran el problema de Barrancas, que fue parte de la OMIPS Online de 2021. Este problema es una adaptación de un problema que habíamos puesto anteriormente en la Olimpiada de 2015. La diferencia es que esta vez lo estamos haciendo en Karel, y en aquel entonces fue un problema para resolverse con C++, o Pascal. Entonces, primero, ¿de qué se trata el problema? Nos dicen que Karel quiere tomar una foto de las Barrancas del Cobre, y nos dice que las Barrancas del Cobre las representamos como una secuencia de montañas de diferentes alturas, hay n montañas, en este caso 6, y las fotos resultan ser de una secuencia contigua de montañas de cierto tamaño. Entonces, en particular, las fotos que nos interesan en este ejemplo, son fotos de cuatro montañas contiguas, que es el valor K que nos dicen en la entrada, y nos dicen las alturas de las montañas. Lo interesante es que Karel quiere tomar la foto más hermosa posible, y para hacer eso, nos dice que la hermosura de cierta foto se calcula de la siguiente manera. Digamos, por ejemplo, que queremos tomar la foto de las primeras cuatro montañas. Entonces, nos dice que para calcular la hermosura de esta foto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tomar cada una de las parejas de alturas y tomar y restarlas una por uno, de esta manera. La segunda con la primera, y sumar eso, más la tercera menos la segunda, más la cuarta menos la tercera. Y evaluar eso, 1 menos 2 es menos 1, 3 menos 1 es 2, y 2 menos 3 es menos 1, y entonces esta altura, o bueno, esta hermosura nos queda cero. Y lo que nos piden hacer es calcular cuál es la hermosura de la foto más hermosa que podemos tomar. Entonces, por ejemplo, aquí pudimos haber tomado esa foto que calculamos nosotros, o pudimos haber tomado esta otra foto, que tal vez tiene un valor diferente de hermosura, o esta foto, que tal vez tiene un valor diferente de hermosura, y entonces lo que tenemos que hacer es reportar esa hermosura. Entonces, primero, ¿cómo lo haríamos con Karel? Para la primera subtarea, nos aseguran que todas las alturas de nuestras montañas van a estar en orden no decreciente, o creciente. Entonces, aquí tengo un ejemplo en el que eso ocurre. Entonces, en cada uno de estos casos tenemos que esto es menor o igual, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué nos importa eso. Para esta subtarea, lo que teníamos que hacer, o bueno, lo que esperábamos que hicieran, era que implementaran directamente esta fórmula. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí K es igual que 4 también, lo que podríamos ir haciendo es ir calculando, 7 menos 1 es 6, 9 menos 7 es 2, 14 menos 9 es 5, y después sumar todos estos, y nos queda 13. Y entonces, ahora ya tenemos la hermosura de la primera foto de 4, y luego volvemos a repetir el proceso con las siguientes 4. 9 menos 7 es 2, 14 menos 9 es 5, 20 menos 14 es 6, y luego los sumamos todos, y nos quedan 13. Y si repetimos esta misma... Ah, bueno, sin querer volví a hacer algo que diera 13, pero bueno, ya que calculamos todas las hermosuras, es más, le voy a cambiar este numerito aquí para que nos quede algo más interesante. Esta hermosura nos queda de 15. Y ya que calculamos todas las hermosuras, utilizando estos valores intermedios, calculamos el máximo y lo reportamos. Eso nos daba los puntos de la primera subtarea. El problema es que en la subtarea 2 no nos aseguran que esta cosa es creciente. Y tal vez nos preguntamos, y en ningún momento usamos que esto fuera creciente, pero si lo hicimos. Vamos a cambiar el ejemplo por algo diferente. Digamos que nuestro ejemplo se veía de esta manera. ¿Qué pasa cuando intentamos ejecutar nuestro algoritmo de la vez pasada? 7 menos 1, 6. 3 menos 7, menos 4. 14 menos 3, 11. Pero en Karel no podemos escribir números negativos. Aquí tenemos un problema. ¿No? No podemos representar menos 4 zumbadores en el mundo. Entonces, esta idea ya no nos sirve para la subtarea 2. Lo que podemos hacer es una observación un poco más interesante. Pensemos en el primer cálculo. ¿Cómo se ve esta fórmula? 7 menos 1 más 3 menos 7 más 14 menos 3. Lo que voy a hacer es poner un más cada vez que un término está del lado sumándose, y un menos cada vez que esté restando. ¿Sí? Que esto tal vez no se ve muy interesante escrito en esta fórmula, pero ¿qué pasa si los dibujo en las alturas del mundo? El 7 está sumado aquí y restado. Y luego el 3 aquí está sumado y el 7 está restado. Y luego el 14 está sumado y luego el 3 está restado. ¿Qué pasa si entonces en vez de calcularlo pareja por pareja, lo que hago es calcular todos los máses y restarle todos los menos? Esta cosa es positiva, o bueno, es no negativa. Y esta cosa también. Y entonces ahora tengo una forma de calcular nuestra fórmula original sin tener que representar números negativos en este mundo. Entonces, lo que esperábamos que hicieran para la subtarea 2 era precisamente esta fórmula. Entonces, en este caso, por ejemplo, los términos de más serían 7 más 3 más 14, que son 22. Y luego sumar los otros 1 más 7 más 3, que son 11, y restarlos. Y nos queda 11. Y luego avanzar a la siguiente. 13 más 14 más 5 son 22. Y luego 7 más 3 más 14 son 24. que tal vez entonces pareciera que les mentí, porque aquí nos queda un menos 2. El detalle interesante que también tenían que leer en las consideraciones del problema es que nos aseguran que la respuesta siempre va a ser mayor o igual que 0. La hermosura de la foto más hermosa siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, en vez de verme forzado a escribir un menos 2 aquí, lo puedo reemplazar por un 0. Porque la respuesta definitivamente sabemos que no va a ser esta. Entonces, lo podemos simplemente reemplazar por un 0 para que no nos estorbe. Con esta idea, tenemos suficiente para haber resuelto la subtarea 2. El problema es que ahora, en la subtarea 3, nos dicen que no podemos hacer más de 8n avanzas. Y, bueno, esta idea que tenemos está yendo vuelta y vuelta por todo el mundo. Entonces, no nos alcanza para hacer los 8n avanzas. ¿Qué hay que hacer? Regresemos a esta idea de los menos y los más. Porque, si nos damos cuenta, con un poquito más de observación, podemos ver que, dada una foto, salvo en los extremos, siempre todas las alturas del medio van a tener una vez un más y una vez un menos. Entonces, es como si no las hubiéramos tenido que sumar desde un inicio. Entonces, para calcular la belleza de una foto, lo único que tengo que hacer es tomar el último valor y restarle el primero. Entonces, aquí solamente son 13. Del mismo modo, para esta foto, lo que tengo que hacer es tomar este valor, y restarle este. 5 menos 7 es menos 2, que es lo que habíamos calculado antes. Que claro, aquí podemos representar como un 0 para Karel. De mismo modo, lo que podemos hacer es aquí es 24 menos 3. La belleza de esta foto, en realidad es 21. Ok. Esto tal vez todavía no nos sirve para reducir la cantidad de avanzas. pero podemos pensar en cómo calcular todas estas alturas de una manera un poco más rápida. ¿Qué es lo que estamos calculando? Veamos. Veamos. Para calcular la primera altura, lo que calculamos era 14 menos 1. ¿No? Y aquí 5 menos 7. Y aquí 24 menos 3. Y le voy a poner unos cuantos numeritos más para que quede claro que estamos haciendo. 8 menos 8 menos 11. Para calcular la siguiente foto, entonces tenemos que calcular 8 menos 14. Y a U11 menos 5, para calcular las alturas de cada cosa. En particular lo que podemos entonces pensar es, en que estamos calculando, para las fotos que nos interesan, tenemos un rango de cosas, y otro rango de cosas, a la que estamos restándole, uno a uno, los elementos, o bueno, nos interesa restarle el primero de esta lista, nos interesa restarle el primero de esta lista. Y a este nos interesa restarle este valor. Y a este nos interesa restarle este valor. Y así sucesivamente. Entonces lo que se nos puede ocurrir es, bueno, si todas las cosas que resto están consecutivas, y todas las cosas a las que se las quiero restar, están consecutivas, ¿y si lo hago de una sola pasada? Y justamente esa es la idea de la subtarea 3. Lo que hace la solución oficial son 3 pasadas. En la pasada 1, memorizamos la parte que restar. Memorizar. Entonces memorizaríamos todo este modo. Luego 2, irlo a restar. Y entonces pintando en solamente una vuelta, puedo ir restando uno por uno, utilizando la pila de ejecución de Karel, para ir dejando en el mundo, precisamente los valores de hermosura, que nos interesan. Bueno, aquí lo que tendríamos son los valores de hermosura, que nos interesan, ya resueltos. Y en la tercera pasada, lo que queremos hacer es calcular el máximo. Como cada pasada tiene que ir y regresar, entonces cada pasada nos cuesta 2n avanzas, y con estos nos quedan 6n avanzas, que era suficiente para resolver nuestro problema. Esto es menor o igual que 8n. Les sugiero que lean el código, que implemente esta idea, con esta solución. Y con cuidado, vean qué ideas están implementadas, y qué ideas eran necesarias para poder programar esto. En realidad necesitábamos varias observaciones muy interesantes, para poder llegar a esta solución, que puede ser que se vea, o que el código puede ser que se vea muy sencillo, o que sea muy corto. Pero en realidad lo que necesitábamos, eran varias observaciones, muy puntuales, acerca de qué nos están pidiendo calcular, y cómo calcular. Bueno, eso es todo.